Bienvenidos en este día al Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. La Biblia dice en Primera de Corintios 12.20, Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hoy terminamos esta serie Coordinación y vamos a hablar de algo que es obvio cuando trabajamos en coordinación. El tema del día de hoy es beneficio mutuo. Déjeme contarle algo que a todos nos sucede. Cuando tú estás haciendo algo constantemente y de un momento a otro lo dejas de hacer y vuelves a retomarlo al tiempo, te das cuenta que ya no eres tan hábil como lo eras antes. Eso puede ser una profesión, un área en el ministerio de la iglesia, etc. ¿Sabes? Cuando yo llegué acá hace ocho años a los Estados Unidos, el ritmo de vida que yo traía de mi país Costa Rica cambió. Yo estaba activo, pastor, ministro de adoración que viajaba adentro y fuera del país, estaba activo en la parte musical con mi estudio de grabación, etc., etc. Y vengo acá y todo es una vida nueva. Es un empezar. No tengo iglesia, no tengo un local, vivo en una casa que no es mi casa, etc. Y tengo que empezar todo de nuevo. Entonces aparecen esas personas que Dios provee en el camino. Hermano, ¿por qué no vienes a predicar a mi iglesia? Hermano, ¿por qué no vienes a dirigirnos la adoración con tu familia? Y mi familia y yo íbamos muy alegres y lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. En esos días eso tenía un significado. Mantenernos activos en el ministerio y no perder las habilidades. Ahora mi pregunta es, ¿quién salió más beneficiado? Alguno dirá, usted, pastor, porque no perdió las habilidades, no perdió el ritmo. Pero también esos amigos que Dios me permitió conocer ya viviendo acá, se estaban beneficiando. Porque algunos de ellos estaban viendo, el pastor William ahorita no está tan ocupado. Va a estar ocupado más adelante. Voy a aprovecharlo porque necesito ayuda en adoración, en la palabra, con las parejas, con el liderazgo. Y ahí me utilizaron de la forma correcta por mucho tiempo y lo seguimos haciendo. Eso se llama coordinación. Eso se llama servirnos unos a otros y encontrar un beneficio en todo para el crecimiento. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram. Gracias. 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 Gracias.